Venga afuera, que la pelanquilla puede entrar. ¿Cómo es tu nombre? No sé, ángel. Ay, ¿dónde te he visto? ¡Ah, lento! ¡Bien! Que tiene veneno. ¿Si nos mordemos? ¡No morimos! ¡Maldito esto! ¿Deño eres? Aquí está el chicote. Pero ¿qué pasa? Ella no tiene conexión como yo. Le hace falta el veneno porque la vez no cuesta. No, lo que te dije ahorita, el veneno de ellos es pesa. No, no, no. Es de nosotros lindos. El veneno de nosotros mataron. ¡Jamás! No, 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 no. Matar a la prensa, matar un rato de eso. ¡Oh, oh! No, no. Más es igual, porque es igual de aquí. Nosotros jalamos, oye, aquí jalamos vela igual que la verna. ¿Para qué no hay? Es poder, aquí ya trabajamos. ¿Por qué no hice el veneno? ¿Ok? Aquí hay veneno en todas partes, entonces todos tenemos veneno. Te jodiste. Te bajes meneno en todas partes. Yo no, yo soy sugar. Yo lo mismo azúcar nada más. Bye, sugar, bye. No, ese azúcar está disfrazado. Madame Minerva, eso es este. Muy interesante. Bye, bye. Adiós. Adiós.